Belgrano Belgrano Me siento sentimental René Ya sé que no existe Charlemos Ustedes igual Charlando soy feliz La vida es verde Soñemos en la gris Tarde que llueve Hablemos de una voz Seremos ella y él Y con su voz Mientras que acrúen Será más leve Charlemos nada más Soy el cautivo De un sueño tan fugaz Que ni lo creo Charlemos nada más Y aquí en mi corazón Oyéndola, siento latir Otra emoción Que dice Tratar de vernos Sigamos con la ilusión Hablemos Sin conocernos Corazón A corazón No puedo No puedo Verla Es doloroso Lo sé Como quisiera Quererla Soy ciego Perdóneme Charlando soy feliz La vida es verde Soñemos en la gris Tarde que llueve Hablemos de una voz Seremos una hiel Y con su voz Mi angustia cruel Será más leve Charlemos nada más Soy el cautivo De un sueño tan fugaz Que en mi lo vivo Soñemos nada más Y aquí en mi corazón Oyéndola, haciendo latir Otra emoción Por un sueño Por un sueño Gracias por ver el video.